Muy buenas noches. Hasta el día 16 se desarrolla en Cuba la jornada homenaje al poeta nacional Nicolás Guillén con diversas propuestas culturales. De lo acontecido en Santi Espíritus trata el siguiente reporte. Desde el patio de la poesía de la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Santi Espíritus se combina la historia, la literatura y la música para rendirle homenaje a Nicolás Guillén. En primera instancia creo que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba es un lugar de confluencia, es de confluencia de todas las manifestaciones artísticas que están formando parte de su membresía y por lo tanto estamos en, yo creo que en la obligación de propiciar espacios que sean diversos, donde estén todos representados, donde podemos rendir música, poesía, con teatro, con audiovisuales. El espirituano Julio Miguel Llanes compartió con el público fragmentos de su libro Las Palomas de Guillén. Este multilaboreado escritor narró aspectos e historias poco abordadas de la vida del poeta nacional. Diferentes géneros y estilos musicales se entrelazaron para rendir homenaje a Nicolás Guillén, uno de los más grandes poetas de la lengua española. La exposición Memorias de la Persistencia del fotógrafo español José María Mellado se inauguró este viernes en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. Se trata de un acercamiento al paisaje y a otros géneros. Estas son las memorias de una naturaleza que puede ser transformada por el hombre, pero que reclama su preeminencia. Es la crónica magnífica de un paisaje integrador. Entonces la exposición se llama Memorias de la Persistencia porque de alguna forma intento mostrar la belleza que en su día hubo, cómo esa belleza sigue persistiendo también de alguna forma. Memorias de la Persistencia ocupa varios espacios de los niveles tercero y quinto del Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. En el quinto nivel, las obras de José María Mellado establecen un singular diálogo con la exhibición permanente de pintura europea de la institución, particularmente con las colecciones flamenca, holandesa y alemana. No era solo mostrar la fotografía de Mellado, sino mostrarla en ese intercambio, tratar de moverla dentro de la colección de las exposiciones permanentes que tiene nuestro edificio de Arte Universal. La exposición Memorias de la Persistencia, que reúne fotografías tomadas en varios lugares del mundo, se exhibirá hasta el mes de octubre. Yuris Núrido, Canal Cubano de Noticias. A 35 años de su fallecimiento rendimos tributo al guitarrista y compositor cubano Carlos Puebla. Conocido como el cantor de la revolución, creó temas musicales emblemáticos como elegía a Salvador Allende, Canto a Camilo y Gracias Fidel, entre otros. Como pieza relevante, se recuerda su canción dedicada al Che Guevara, Hablamos de Hasta Siempre Comandante. Con el homenaje a Carlos Puebla, finaliza en Las Culturales. Tenga buen fin de semana.